Muy buenas chicos y chicas de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal y hoy les voy a enseñar por fin como tamear al Equus en ArcMobile Si, anteriormente en el video pasado dije que no iba a poder porque aún no estaba lista así que por eso los dejé con el video de como tamear al diente de sable y por cierto si escuchan un ruido atrás es que está lloviendo así que por eso estoy gritando un poco para que me escuche la voz y no la lluvia Bueno, vamos a tamear al Equus, ya tengo todo listo y por cierto miren este diente de sable que es totalmente rápido miren como voy matando a este raptor de nivel 200, no quiero este de 200 sería bonito si pero ya tengo dos raptos ahí y no quiero tener tres Bueno, vamos a... que rápido lo mató Bueno, vamos a recoger un poco más de zanahorias así que bueno, vamos a empezar a tamear al Equus de una vez por todas y por cierto, ¿para qué sirven el Equus? ya que si nos hemos dado cuenta de que es un cobarde bueno, nos sirve para varias cosas una es para... ¿cómo se dice? perdón que tengo la voz cada... perdón que me estoy ahogando una es para que podamos viajar por tierra y otra, bueno, es para que nos ayude a tamear animales ¿cómo así? con su patada tiene dos ataques el ataque normal y una patada el segundo ataque se trata obviamente de esa patada que les estoy diciendo esa patada les da como inconsciencia a otros bichos así que bueno, lo vamos a utilizar podemos utilizarlo para eso lo que come el Equus es lo siguiente come mejor berry zanahorias pero si ustedes usan kibbles pues el kibble favorito del Equus es el kibble de Dilophosaurus aquí tengo 12 ya hechos por eso es que me estaba tardando tanto porque no tenía todos los huevos listos del Dilophosaurio pero así lo tengo bueno, aquí les pondré en pantalla cómo hacer el kibble de Dilophosaurio y dónde lo pueden hacer muy bien, ya vieron cómo se hace el kibble de Dilophosaurio y ya está disminuyendo la lluvia de mi casa acá afuera y bueno, vamos a empezar a tamearlo es una hembra nivel 70 espero que me queden lo suficiente para lograr tamearla bueno, la Equus la tengo justo ahí encerrada bueno, aquí estaba encerrada cuando mudé la encerré ahí cuando mudé al raptor para poner otro bicho ¿entiendes? y como pueden ver ya está ahí afuera yo no sé cómo se sale pero igual la necesitamos acá afuera antes de domesticarla les tengo que hacer una cosa tienen que tienen que despejar el área de bichos como Dilophosaurios y otros que pueden atacar ya que nos pueden atacar y nos pueden estorbar mientras la tameamos bueno, para tamearla solo hay que hacer lo siguiente nos acercamos a ella cuidadosamente nos ponemos la mano nos montamos y le damos un kibble si no usamos kibble, ¿no? y ahora empezará a correr y en cuanto ella empiece a saltar o a dar una patada pues significa que tiene hambre y tendremos que darle otro kibble y así sucesivamente hasta que la tamea bueno, vamos a empezar a tamearla y en cuanto esté a punto de tamearse volvemos ya estamos aquí miren, solo le falta un poco más ahí está y ¡pum! tenemos al Equus ya domesticado bueno por mientras les voy a decir obviamente unas estadísticas de lo que le tienen que subir al Equus el Equus no es tan rápido así incluso en el nivel 97 como pueden ver no es tan rápido así que lo recomendable es subirle velocidad para que pueda ir en tierra más rápido también lo recomendable es que le suban vida vida, vida, vida también le tienen que subir bastante ataque y por último y importante el peso el peso para que nos puedan ayudar a cargar cosas más pesadas mientras andamos con él y por cierto les voy a dar algo documental que no sabían de seguro el Equus entonces sí sin la montura se puede montar sí pero cuando le ponen la montura si a ustedes les gusta con montura cuando se la ponen tienen que revisar el inventario y verán que hay unas creaciones una de ellas es crear un lazo pueden crear solo 10 10 de 10 en 10 y después y después bueno usarlas para para atrapar bichos pequeños como Dilophosaurios Dodos y otros pero eso esa creación esa creación del lazo solo puede hacer cuando el Equus tiene la montura pero si si no tiene montura y revisa el inventario no le sale nada bueno eso era lo que les quería decir ah y otra cosa el Equus como que para usar el lazo tienen que estar montada en el Equus así como tipo vaquero bueno eso era todo ahora sí les voy a dejar con la intro y de como estaba bueno les voy a dejar la intro de como estaba disfrutando del Equus y sus dos ataques y por cierto se me había olvidado por poco el hábitat si no como encontrarían al Equus el hábitat normalmente del Equus es cerca de las montañas o sea en el bosque donde están las aves de terror y también podríamos encontrarlos cerca de la montaña del Grifo normalmente en varias montañas se encuentran así que bueno ya saben en el bosque o cerca de la montaña del Grifo pueden encontrar Equus bueno ahora sí los dejo con la intro de la montaña 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 de la montaña